La más exquisita ensalada de maíz dulce. Pruébala. Para llevar a cabo nuestra preparación empezamos tomando dos tazas de maíz dulce. Este lo ponemos en una olla de fondo y añadimos agua hasta cubrir. Luego ponemos a fuego alto y dejamos hervir por cinco minutos. Una vez hecho esto retiramos, escurrimos y reservamos. Luego tomaremos una cebolla de huevo roja. Esta la cortamos en cubos muy pequeños y reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Continuamos ahora con un manojo de cilantro fresco. Este debe estar seleccionado y previamente bien lavado. Este lo cortamos finamente y al igual que los demás ingredientes también reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia vamos a combinar todos los ingredientes, por lo tanto agregamos el maíz dulce cocido y escurrido, la cebolla de huevo y el cilantro fresco. Como aderezo agregamos 160 gramos de yogur griego natural 2 cucharadas de mayonesa baja en grasa 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen Y una pizca de sal Suavemente mezclamos hasta integrar Luego refrigeramos, servimos y a disfrutar Si te ha gustado nuestra preparación del día de hoy por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos Que Delicia Recetas Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.